En la retina, para recordar, mañana todos nos pondremos la camiseta por Santander, gran jornada de solidaridad. Hemos tenido unas jornadas extenuantes, hoy ha sido un trabajo de 24 horas al día, pero tenemos una satisfacción muy grande. Y es la satisfacción que hoy nos lleva a invitar a toda Barranca Bermeja que mañana, 30 de marzo, a partir de las 6 de la mañana, disfrute ese gran banquete cultural que hemos definido para que lleguemos allá a disfrutar en solidaridad, para que lleguemos a decirle si estamos apoyando a Santander, si ayudamos a nuestros amigos damnificados por la ola invernal que se acerca. En la retina, para recordar, mañana todos nos pondremos la camiseta por Santander, gran jornada de solidaridad. Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Álvaro Pérez, director del canal Telepetróleo. Estamos vinculándonos a esta jornada que ha convocado la gobernación de Santander y, por supuesto, a la que se han vinculado diferentes estamentos de la sociedad de Barranca Bermeja, como un compromiso social que sume el canal, regalando esta transmisión en directo y haciendo este aporte para toda la comunidad y logrando que, de alguna manera, esto sirva para reiterar esa invitación a todos los barranqueños para que se vinculen a esta noble causa, haciendo uso de ese sentido de solidaridad que nos caracteriza a todos los barranqueños.